Hola amigos y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Antes de comenzar este vídeo quería avisar de que estos días llegará una pequeña tormenta solar a la Tierra. Esta tormenta solar es mucho más fuerte que otras anteriores, muy difundidas. Pero no sé por qué razón los medios no están avisando con esta. Ahora, como veis en esta foto, podéis comprobar, si conocéis un poco la evolución de las tormentas solares este año, que esta es la tormenta solar más potente en este 2014. Lo peor de todo es que nadie, nadie lo está advirtiendo. En fin, como comenté en el anterior vídeo que hemos subido, hay muchas formas de viajar en el tiempo. Pero, ¿y si alguien ha conseguido hacerlo? Os dejo las misteriosas vivencias de tres hombres que afirman haber viajado en el tiempo. John Titor Este misterioso hombre apareció entre el año 2000 y 2001 y decía provenir del año 2036. Ser un soldado militar, tener 38 años y un objetivo. Viajar a 1975 para conseguir un ordenador IBM 5100 para llevarlo al futuro y así evitar un cataclismo informático. Según Titor, en el año 2015 presenciaremos una guerra nuclear que destruiría las principales ciudades de Estados Unidos. Además, moriría gran parte de la población mundial y el medio ambiente quedaría contaminado. Según Titor, al finalizar la guerra en el año 2015, la población mundial tomará constancia de que el modo de vida que conocían habrá desaparecido para siempre. A partir de ese día, la presidencia de Estados Unidos estará a cargo de 5 personas y su capital se establecerá en Nebraska. También afirmó que en un futuro se lograrían crear agujeros negros y así viajar en el tiempo. Según Titor, en el año 2036, una horrible epidemia de una enfermedad parecida a la encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas, mataría a miles de personas. Muchos son los aciertos que John tuvo con respecto a su visión del futuro y las predicciones que se realizaron, sobre todo entre el año 2000 y el año 2001, que fue cuando este hombre se encontraba en nuestro tiempo, nos hablan también de la guerra de Irak y de cómo Estados Unidos usaría una excusa sobre armas de destrucción masiva para invadirla. Asimismo, Titor acertó cuando dijo que la llamada enfermedad de las vacas locas llegaría a Estados Unidos y también que habría un nuevo descubrimiento acerca de los agujeros negros, hecho que sería el inicio para la posibilidad de que el hombre pudiera viajar a través del tiempo. Efectivamente, la noticia de aquel descubrimiento se produjo un año después de que Titor la diera. Pero por desgracia, Titor ha tenido algunos fallos. Tanto es así que había predicho una guerra civil en Estados Unidos para 2004 y no ocurrió absolutamente nada. Pero independientemente de tener un fallo, en las demás predicciones había acertado. Este hombre también se atrevió a mostrar imágenes de su supuesta máquina del tiempo, pero en 2001 desapareció sin dejar rastro. Algún tiempo después, un alemán llamado Johann Mayer declaró que toda aquella historia no era más que una mentira, ya que él mismo confesó que era el autor de una novela de ficción cuyo título original se llamaba T1 Thor, cronogea y los cuatro engranajes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido una de las copias del original en una casa de verano en California, siendo encontrado posteriormente por el norteamericano John Adams, quien diría luego ser el mismísimo John Titor. Yo tengo que decir al respecto que he buscado ese libro y no lo he encontrado. Pero yo pregunto, si todo era una mentira, ¿por qué Titor acertó en la mayoría de sus predicciones? Osvaldo Navarrete El 13 de noviembre del año 2000, y coincidiendo con la época en la que Titor estaba contando su historia, apareció en escena Osvaldo II Navarrete, un hombre que decía que venía del futuro, en concreto del año 2012. Según contó, había sido elegido para un experimento con una máquina del tiempo, y predijo que a finales de 2012 habría una catástrofe global. Claro está que no pasó nada, pero fijaros que esa predicción es de 2012, no de 2013. Él sabía que iba a pasar algo, pero no sabía que el resultado no sería cierto. Además de coincidir con la fecha apocalíptica, también aseguró que en 2012 gobernaría en Estados Unidos un presidente de raza negra, y que ese año los Estados Unidos enviarían una misión no tripulada a Marte. También afirmó que gracias a esa misión no tripulada, en octubre de ese año, el presidente de los Estados Unidos comunicaría al mundo el hallazgo de ruinas de una antigua civilización en Marte. Es más, debido a este hallazgo en Marte, países como China, Japón, Rusia y Estados Unidos trabajarían juntos para evitar un supuesto ataque alienígena, algo que la población del mundo habría rechazado por voces que señalaban que se trataría de una estrategia para implementar un gobierno totalitario a niveles mundiales. O sea, está hablando claramente de los Illuminati. Y seguramente con algo que tendría que ver con el proyecto Blue Bean. Este hombre, Osvaldo Navarrete, también se animó hace 12 años a dar pistas sobre lo que viviría el mundo en este 2012. Afirmó, por ejemplo, que a finales del año 2012, el mundo pasaría por una enorme crisis social y económica, lo que habría provocado revueltas sociales en muchos países de Europa y Asia. Y una gran hambruna. También afirmó que habría enfermedades e incluso pestes en países como España y Francia y señaló que habría un incremento de los terremotos, olas de calor y tsunamis alrededor del mundo. Como podéis comprobar, ha acertado en todo. Su forma de viajar a través del tiempo la atribuye a un acelerador de partículas que está situado en Europa. Se refiere lógicamente al LHC del CERN suizo. Así como Titor dijo que se descubriría la manera de viajar en el tiempo con dos agujeros negros, Osvaldo Navarrete también lo dio a entender. Al parecer al final de su historia fue arrestado por algunos desórdenes y luego de pasar una noche en el centro penitenciario del Manzano, se le perdió el rastro para siempre. Andréu Carlsin El 28 de enero del año 2003, un hombre llamado Andréu Carlsin recibió una petición por el FBI para ser interrogado bajo la sospecha de abuso de información privilegiada o insider trading. Las sospechas comenzaron cuando el FBI se enteró de que Carlsin consiguió aumentar de forma inexplicable su patrimonio en efectivo por un valor inicial de 800 dólares a 350 millones de dólares y todo eso en tan solo 15 días. Este hombre invirtió en bolsa a la perfección sin cometer ningún error y fue lo que en cierto modo levantó sospechas. Cuando el FBI lo interrogó, Carlsin, de 44 años, les dijo a los agentes que venía del año 2256. También les comentó que conocía cómo estaba el mercado y que por eso invirtió en bolsa. Para aprobar su confesión, Carlsin proporcionó predicciones sobre la fecha exacta de la invasión de Irak y acertó de lleno. También acertó con otras predicciones y dio el paradero de Osama Bin Laden. Cuando le preguntaron sobre su nave o máquina del tiempo, se negó a dar más información por miedo a que cayera en manos equivocadas. Lógicamente, nadie creía los testimonios de este hombre. Sin embargo, todo lo que afirmaba se iba cumpliendo y además, antes de la fecha en la que él habría aparecido, no se sabía nada de él. Era como un fantasma para el FBI. En el momento de su arresto en 2003, Carlsin tenía 44 años. Sin embargo, Carlsin dijo que hasta ahora no envejecía en absoluto. Cuando se le preguntó qué había hecho durante los años en los que había estado en paradero desconocido, no contestó. Al final, este hombre levantó un gran revuelo, pero cuando le preguntaban, respondía El tiempo lo es todo, y todo sucede de acuerdo con el tiempo. Ahora estoy aquí, así que ahora este es mi tiempo. Como hemos comentado anteriormente, en Ginebra existe el CERN, una organización europea experta en física nuclear que está llevando a cabo un experimento para hacer mini agujeros negros que se pueden aplicar para viajar en el tiempo tal y como explicamos en el anterior vídeo sobre este tema y tal y como dijo John Titor, Carlsin y Navarrete. Como suele pasar, al cabo del tiempo, el FBI negó todo conocimiento y afirmó que todo había sido una broma pesada. Pero esto es algo a lo que nos tienen ya acostumbrados. Seguramente trataron de ocultarlo y se negaron a dar información para que con el tiempo se fuera olvidando. Hoy por hoy el caso de este hombre sigue siendo un misterio y mucha gente cree que fue verdad. El FBI lo sigue negando y los medios de comunicación dicen que ha sido una broma pesada a pesar de que en un principio lo corroboraban como cierto. Independientemente que sea una broma o no, este hombre, aparte de hacerse millonario, acertó en casi todas sus predicciones. La verdad es que con que sólo una de estas historias fuera cierta sería suficiente para comprender que tenemos la suficiente tecnología en la actualidad como para viajar en el tiempo y que los gobiernos y las grandes potencias sólo nos muestran una cara de la moneda. Muchas gracias por ver otro vídeo de Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego.